El Instituto Nacional Electoral recibe por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue aprobado en el 2018 la actividad o el proyecto de realizar o de garantizar el voto de las personas que están en prisión, preventiva con el objetivo de nivelar y garantizar su derecho. Son personas que no tienen suspendidos sus derechos políticos electorales porque precisamente no están sentenciados. Este ejercicio ya se dio primeramente en Hermosillo en el 2018. En esta ocasión, en lo que respecta a esta región Nogales, Maldalena y Agua Prieta, es la primera vez. En estos centros varonil y femenil previos se hizo una invitación y así elaborar una lista de personas con el único requisito de que estuvieran inscritos en la lista nominal de electores. La votación también se realizó en Agua Prieta y en Nogales en el Centro Femenil el pasado 13 de mayo y en el Centro Varonil de Nogales. Este ejercicio se agendó para el 16 y 17 de este mes. Todo se hizo de acuerdo a la ley donde estuvieron representantes de partidos acreditados previamente y observadores electorales. Además, se estableció un protocolo de seguridad. En esta ocasión solo se hizo un voto y fue por el presidente del país. El número de boletas que se dieron en Maldalena fueron 24 en el Centro Femenil de Nogales 46 y 163 en el Centro Varonil. En Agua Prieta fueron 79. Cabe aclarar que no todos votaron porque algunos salieron en libertad y otros se le dictó sentencia. Tenemos una lista nominal donde la persona se nombra, pasa, se le entrega un sobre sellado con la boleta de presidente. Aclaro, nada más votan por la presidencia de la República y se garantiza la secrecía del voto. Después de que dan su nombre, con ayuda del director y el listado que ya tenemos de nominal, se marca con el sello votó en donde viene el nombre de la persona. Será hasta el 2 de junio donde se haga el conteo de los votos y es la primera vez que se hace en este distrito. Juan Brito, Meganoticias.